Hasta el día de hoy las armas más destructivas de todo el planeta son las armas nucleares, las cuales son capaces de destruir una ciudad entera, quitando la vida potencialmente a millones de personas y poniendo en peligro el medio ambiente y la vida de generaciones futuras a través de sus efectos catastróficos a largo plazo. Estados Unidos y Rusia cuentan actualmente con un 90% de todas las armas nucleares del planeta, que representa más de 12.600 ojivas nucleares, suficientes para terminar con el planeta entero. Esta clase de armas representan hasta la fecha la mayor amenaza para la existencia de la vida humana. Y créeme, hay muchas historias y datos sobre las armas nucleares que te dejarán más que sorprendido en este video. Sin más, ponte cómodo y prepárate para conocer 15 increíbles datos sobre las armas nucleares. Número 1. El arma nuclear más poderosa en la reserva de los Estados Unidos tiene un rendimiento de 1.5 megatones o lo mismo que 1.200.000 toneladas de TNT. Para que tengas un mejor panorama de lo que significa esto, debes saber que Little Boy, la bomba atómica que cayó en Hiroshima durante la Segunda Guerra Mundial, era de apenas 15 kilotones. Esto quiere decir que una sola de las actuales armas nucleares del arsenal estadounidense equivale al daño de 80 bombas atómicas utilizadas en Hiroshima hace más de 70 años. Número 2. Las armas nucleares de hoy en día son mucho peores de lo que podrías imaginar, pues no es una sola ojiva nuclear la que es lanzada, sino varias. Las cuales son transportadas y dirigidas por los conocidos misiles intercontinentales. Misiles que pueden llegar a cualquier punto del planeta y desplegar cada ojiva nuclear donde sea más conveniente. Por ejemplo, Rusia está construyendo un nuevo misil llamado Satán-2, oficialmente llamado R-28 Sarmat. El misil llevará hasta 16 ojivas nucleares, más que suficiente para que un solo misil destruya cada ciudad estadounidense con una población superior a un millón de habitantes. Rusia planea construir al menos 40 de estos e igualmente Estados Unidos siguen el desarrollo de misiles de este tipo. Número 3. En el punto más álgido de la Guerra Fría, Estados Unidos tenía más de mil misiles intercontinentales con puntas nucleares para servir como elemento de disuasión estratégica. El secretario de defensa Robert McNamara se aseguró de que cada misil tuviera cerraduras especiales llamadas enlaces de acción permisiva, lo que significó que cualquiera que quisiera lanzar un misil nuclear estadounidense debía introducir un código secreto de ocho dígitos. En resumidas cuentas, nadie podía lanzar un ICBM nuclear sin la aprobación del gobierno. Pero te sorprenderá saber que por unos 10 años los códigos de autorización de lanzamiento eran 00000000. Esto fue implementado porque tenían miedo de no poder rastrear los códigos con la rapidez necesaria, así que en vez de eso establecieron el código literalmente con la primera cosa que se les vino a la mente. Así es, en algún momento fue más fácil descifrar un código de lanzamiento nuclear que tu contraseña de Facebook. Número 4. Créelo o no, en 1965 la Unión Soviética logró crear un lago utilizando armas nucleares. Se colocó un dispositivo de 140 kilotones en un agujero de 178 metros de profundidad en el lecho seco del río Chagán. La explosión creó un cráter de 400 metros de diámetro y 100 metros de profundidad. Al lago Chagán también se le conoce como el agua atómico. Contiene unos 100 mil metros cúbicos de agua y hasta la fecha este sigue siendo radioactivo, pero en algunas zonas la radiación ha caído tanto que es seguro nadar. Hacia el sur del lago, en el borde del cráter, hay un segundo embalse donde las rocas se fundieron durante la explosión, por lo que el fondo del lago tiene una superficie vidriosa. Número 5. La mayoría de los países mantienen en secreto la ubicación de sus armas nucleares, lo cual resulta ser bastante razonable. Sin embargo, con Pakistán no es lo mismo, ya que ellos transportan sus armas nucleares en vehículos civiles, sin defensas o blindaje. Todo esto a plena luz del día y en algunas de las calles más concurridas del país. Eso significa que en Pakistán un ladrón de autos puede toparse con una sorpresa bastante radioactiva en la cajuela. La inestabilidad del gobierno y la terrible seguridad que vive hoy en día Pakistán no ayuda en nada a que en algún momento a alguien se le ocurra tomar por la fuerza un arma nuclear. Número 6. ¿Alguna vez has escuchado que las armas nucleares deben tratarse con el pétalo de una rosa? Bueno, pues este no es el caso. En 1961, por una u otra razón, un avión militar estadounidense que llevaba dos bombas de hidrógeno por error las dejó caer en tierra. Estas bombas tenían 250 veces más poder destructivo que las bombas que destruyeron Hiroshima y Nagasaki. Debido al violento impacto, una de las bombas comenzó a desplegar sus detonadores y cinco de los seis interbloqueos de seguridad se dispararon en la secuencia adecuada. Increíblemente, solo un interruptor falló, razón por la que la ojiva nuclear no detonó. Luego del incidente, el secretario de defensa Robert McNamara dijo, Por el más mínimo margen de casualidad, literalmente el fallo de dos cables al cruzar evitó una explosión nuclear. Sí, lo que no dijo el secretario de defensa es que habría sido la explosión nuclear más devastadora para la población civil en la historia, cuyos efectos habrían destruido Washington, Baltimore, Filadelfia e incluso Nueva York. Pero más sorprendente que eso es que un estudio estadounidense registró que hubo más de 1.200 accidentes con armas nucleares entre 1950 y 1968. Simplemente una locura. Número 7. La bola de fuego que produjo la bomba de Hiroshima al estallar tuvo un diámetro de 370 metros y alcanzó temperaturas de poco más de 6.000 grados Celsius, lo cual es más caliente que la temperatura de la superficie del sol. Número 8. En 1991, cuando la Unión Soviética colapsó, Rusia pasó de ser una economía comunista a una economía de agarra todo lo que puedas. Como puedes imaginar, esto tuvo algunos efectos negativos en sus gigantescos almacenes nucleares. A mediados de los años 90, un funcionario ruso que investigaba el robo de uranio altamente enriquecido dijo, en Rusia las papas están mejor protegidas que los materiales radioactivos. El incidente que inspiró esa cita tuvo lugar en 1993 en un astillero asegurado cerca de Murmansk. Un ladrón había trepado en la cerca de madera y luego usó una sierra para cortar a través de un candado común para robar altas cantidades de uranio enriquecido. El material robado fue rastreado hasta la casa de un oficial de la Marina Rusa, quien pensó que estaba robando una bicicleta vieja. Los materiales nucleares siguen apareciendo en el mercado negro. Eso significa que todo lo que impide que una persona tenga en sus manos una cantidad sustancial de material nuclear es que es demasiado costoso. Número 9. No es exactamente fácil encontrar personas dispuestas a presionar los botones indicados para comenzar el apocalipsis. Por esta razón, la Fuerza Aérea Estadounidense hace que todos los aspirantes a resguardar los misiles firmen una promesa escrita de cumplir las órdenes del presidente en caso de una guerra termonuclear mundial. Uno de los militares que se encarga de este trabajo reveló lo siguiente. Te preguntan muchas veces a lo largo de tu entrenamiento si realmente estás dispuesto a dar la vuelta o lanzar el misil. Eventualmente te das cuenta de que es un trabajo muy importante. Se siente importante y vale la pena hacerlo. Lo haría sin dudarlo. El entrenamiento que haces trata de hacer que no pienses en las consecuencias. Solo tienes que seguir el proceso muy rápido y hacerlo desde la memoria muscular. Número 10. En el marco del intercambio de armas nucleares de la OTAN, Estados Unidos ha proporcionado armas nucleares a Bélgica, Alemania, Italia, los Países Bajos y Turquía para su despliegue y almacenamiento. Dado que todas las armas nucleares de Estados Unidos están protegidas con enlace de acción permisiva, los estados anfitriones no pueden armar las bombas en los códigos de autorización de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Esto es el equivalente a cuídalos, pero no puedes usarlos. Número 11. Te parecerá increíble, pero existe una bomba nuclear perdida en algún lugar congelado de la costa de Groenlandia. En 1968, un avión bombardero B-52 estrelló y su carga útil de cuatro bombas nucleares fue reportada por el gobierno de los Estados Unidos como recuperado y destruido. Sin embargo, en 2008, la BBC informó que una de las cuatro bombas nunca fue recuperada. ¿Estás listo para la búsqueda del tesoro radioactivo? Número 12. ¿Me creerías si te digo que en más de 2.000 detonaciones de ensayos nucleares solo uno tiene una nacionalidad desconocida? Así es, ninguna nación se ha atribuido el mérito de la detonación de una bomba de 3 kilotones en el Océano Índico en 1979. A este evento se le llamó el incidente Vela por el nombre del satélite que lo detectó. El evento Vela representaría el único caso en la historia en la que un satélite Vela identificó incorrectamente una explosión atómica, en cuyo caso la verdadera causa podría permanecer para siempre desconocida. Muchas personas opinan que esto pudo ser obra de Estados Unidos para hacer más estrictas las leyes mundiales sobre armas nucleares. Número 13. Las bombas nucleares siguen siendo difíciles de manejar, pero en la década de 1950 las cosas eran mucho más complicadas. Después de mucha investigación los militares estadounidenses desarrollaron la SADM, por sus siglas traducidas munición especial de demolición atómica, que era básicamente una bomba nuclear en una mochila. La idea era permitir que las fuerzas especiales entraran en territorio enemigo y detonaran un arma nuclear. No es broma. A pesar de algunos esfuerzos exitosos para hacerla lo suficientemente ligera como para llevarla a la batalla, seguía siendo una bomba nuclear. Los soldados estaban menos que entusiasmados con sus nuevos y mortales accesorios. Parte de ello podría ser el hecho de que la mochila SADM pesaba de 36 a 45 kilogramos, así que era como llevar un adolescente pequeño a la batalla. Afortunadamente los militares finalmente decidieron que las bombas atómicas de mochila no sólo eran inviables, sino que también eran una idea obviamente mala que era increíble que cualquiera pudiera haberla tenido, por lo que el proyecto fue desechado. Número 14. En 1966 Estados Unidos perdió una bomba de hidrógeno en el mar Mediterráneo y estuvo varios días luchando por encontrarla. Finalmente un pescador español la encontró y entregó a los estadounidenses. El secretario de defensa dijo que la bomba valía 2 mil millones de dólares, por lo que humildemente el pescador pidió 20 millones de dólares, o lo que sería el 1% del valor de la bomba de acuerdo con la costumbre de la ley marítima. La fuerza aérea finalmente llegó a un acuerdo extrajudicial por una suma no revelada al público. Pero créanme, en estos momentos el pescador se está bronceando en alguna playa del Mediterráneo y tiene una copa de champán en la mano. Número 15. Cómo, cuándo y dónde desplegar un arma nuclear es probablemente la decisión más difícil que un ser humano puede enfrentar. En Estados Unidos el protocolo nuclear está diseñado específicamente para eliminar cualquier decisión compleja que el presidente deba tomar, dejándole un margen de unos 4 minutos para elegir entre un conjunto de opciones limitadas. Sí, el mismo tiempo que a ti te toma elegir tu combo en McDonald's. La reacción ante un lanzamiento nuclear enemigo detectado se basa en la idea de un ataque de represalia. Algo así como, si yo me voy al infierno, tú te vas conmigo. Según Walter Slocum, ex subsecretario de defensa, el plazo para lanzar un arma de represalia bajo ataque es de menos de 30 minutos. Pero la mayor parte de ese tiempo va en distintos pasos, como detectar el lanzamiento enemigo, retransmitir y confirmar ese mensaje a través de los canales correctos y finalmente decírselo al presidente, quien tiene solo unos minutos para decidir si nos gustaría o no vivir en un terreno baldío al estilo de Fallout. Eso ha sido todo, déjame saber en los comentarios qué dato te ha parecido más impresionante. Suscríbete y active esa poderosa campana de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Sígueme en Facebook e Instagram donde todos los días hay contenido nuevo. Sin más, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia y te deseo un excelente día.